Los abusos policíacos que se han captado en diferentes ocasiones se debe al estrés de los policías, justificó el secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Aldo Fassi Sassuna. Cuando salió de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal atendió a los medios e indicó que las denuncias sobre estos casos van en aumento, sobre todo porque las personas ponen resistencia al arresto y comienzan a agredir a los elementos. Gracias por ver el video.